Sí, el de Sing, el de Sing me encanta demasiado Bueno, básicamente cuando me esté remuriendo Me pongo a escuchar esta canción Y levanto de la cama, me pongo A hacer 20 ejercicios Tipo así De la nada, activo todos mis canales de Youtube, viste Por 3 minutos Ya luego cuando termine la canción me agarra depresión de nuevo Joder, soy we must Eso no es gracioso Chau